¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos a este nuevo vídeo, estamos en un vídeo de Call of Duty Y bueno, más que nada por cambiar un poquito de Pokémon, últimamente estoy subiendo mucho Pokémon y me estoy empezando a cansar la verdad Así que... bueno pues por cambiar En el fondo hay uno... y arriba hay otro, arriba hay otro ¡Vamos por delante! Vale, bien ¡Ahhh! Nah, esto no... no puede ser ¡Hijo de la gran perra! Vamos a intentar hacerse la... a ese y a su compañero, si no nos ve nadie puede salirnos bien ¡No se han visto! ¡No se han visto! Me voy a pegar con esto ¡Ah! ¡No me mato! ¡Qué malas partidas me está saliendo eh! ¡Qué mala! ¡Ábrete! 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 Buf, eso iba a explotar, eh Bueno, de hecho ha explotado Me cago en la leche, tío Si es que se asoman como perras Ya está el tonto Los huevos del perro, tío Qué asco de perros Encima es que soy malo, macho Pero vale, es que están ahí En plan, no nos moverán Y es lo que tienen Porque había otro Así remonto un poquito Por lo menos acabaré en positivo, oye Vale, de momento vamos en positivo Me queda uno para el perro, creo Pero es que yo no sé Yo no sé quién se ha hecho Yo no sé quién se ha hecho este arma De verdad, pero es malísima El perro El perro Mátalo No, no lo ha matado No puede ser, macho Joder No son capaces de matar A un puto perro Estoy escuchando pasos Todo el rato No me jodas Que el arma que se ha perdido Es la mía Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno ¿Qué hace? ¿Qué hace? Va 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 ¿Va ratos? Y va isla ¿Va ratos? ¡Hostias! Vale, por aquí tiene que haber alguien Como van a venir Lo pongo eso por ahí Intentamos huir Madre mía, es que no le he dado ni uno Qué malo Esto de que me saquen Justo donde van a aparecer Los enemigos Yo no sé lo que soy El inhibidor terrestre ese Matas a uno y te salen cuatro Si es que esto no tiene futuro Pero bueno Esto es con lo que la Pipo lo juega Vamos a intentar llegar a algún acuerdo Era ráfagas, macho No me apaño Qué gente tío De rincón en rincón Vale, ahora estoy en falla Wow, 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 eh Le ha costado Un sobresfuerzo al hombre Madre mía, ese no muere Ese no muere Pero sin embargo Sale uno de repente Me asoma así Me la pega Y tan contento Ya está el tocahuevos Que siempre está ahí Por tocahuevos Por tocahuevos Y se ríen los pavos No es para menos Porque mirar La última muerte Me ha hecho hasta el favor De pirarse el host O sea Para no ser la muerte final Pues bueno chicos Más que nada He hecho este vídeo Para darle un poquito Más de variazazo al canal No tanto Pokémon Pokémon, Pokémon, Pokémon Voy a volver con No sé cuándo Pero voy a volver con los vlogs Mario 3D World Creo que también tenía Por ahí pendiente Pokémon Ramer U Call of Duty Ghost No son tantas cosas Las que quiero hacer Que es que no hago ninguna Así que bueno Poco a poco iré volviendo Ya veis más actividad Aunque sean vídeos de Pokémon Pero ya estáis viendo Más actividad en el canal Y nada Nos vemos la semana que Uy la semana Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Y hasta luego